El Ayuntamiento de Pozo Blanco, a través de su Concejalía de Urbanismo y Obra, ha concluido la instalación de un elevador mecánico para sillas de ruedas en el pabellón municipal, con el fin de eliminar barreras arquitectónicas en esta infraestructura deportiva. La plataforma salva escalera está instalada en la grada sur. Cuenta con un recorrido de 9 metros desde el pasillo superior de acceso al público hasta la pista. Permite un peso admisible máximo de 250 kilos. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, ha afirmado que con esta inversión se supera uno de los problemas que tienen estas instalaciones y se permite que la pista sea accesible para todas las personas. Es un gran avance que servirá para estimular el deporte y que permitirá que el pabellón pueda albergar competiciones de estas modalidades deportivas, algo muy importante, ha explicado el regidor. El Concejal de Urbanismo y Obra Manuel Cabrera ha señalado por su parte que esta acción se encuadra dentro del plan que impulsa su área para reducir las barreras arquitectónicas en la localidad de Pozo Blanco y ha felicitado a los trabajadores y técnicos que han hecho posible que el elevador mecánico se haya una realidad.